Yo soy la estrella de Marfa, Tarema Facialis, presidida por primera vez por Rey en 1840, y vamos a comenzar. Ok, con la manera de introducción, Meyer en 1819, describe la histología como la ciencia que se ocupa de investigar y conocer las características estructurales de los tejidos, así como la función que van a tener estos. En general, el filum y el quilodermata son los primeros animales invertebrados que presentan un sistema muscular acuífero. Estos animales presentan un movimiento lento o son césiles. Las capas de tegumento están formadas principalmente por tejido muscular y el origen mesodérmico. Esta está seguida de un endoesqueleto, que son las tacas calcáreas y osículos, formadas principalmente por una de cada capa de tejido epitelial. Y la superficie es espinosa debido a la presencia de espinas o placas calcáreas en el organismo. La clave esteroidea se distingue de las demás por poseer un disco central y brazos. Como vemos en la imagen, en la superficie oral es donde van a tener el arno y el madre bonito. El madre bonito es donde va a dar inicio el canal vascular acuífero. Estos son cadáveres hidráulicos que les va a permitir la circulación del agua en todo el cuerpo, con ayuda de los pies amulagrales. En la superficie oral se encuentra la boca, en el disco central, los pies amulagrales y también en el disco central se van a encontrar órganos, como el estómago y el intestino. Su sistema es el primer film que posee el sistema vascular acuífero y utiliza los pies amulagrales como ayuda para distribuir el agua. Estos tienen tres funciones, ya sea el intercambio gaseoso, la locomoción o la alimentación. Presenta un fenómeno bien desarrollado y su respiración es a partir de papilas o pápulas. Su sistema nervioso es difuso, presenta nervios radiales y presenta gólogas interradiales diferenciadas, esto ya que los organismos presentes a esta clase pueden ser hembras machos o hemaproditas. No presenta sistema extrector como tal, esto lo realiza a partir de la inducción. Esta clase presenta dos estómagos, el estómago cardíaco y el estómago pilórico, y presenta un intestino con tres secciones. El estómago pilórico es donde se va a llevar a favor la acción enzimática, y el cardíaco es el estómago que puede ser reversible o no. La serie común de bacterias infaciales presenta cinco brazos trigonales, puede presentar de cuatro a seis, ya sea por alguna mutación o por algún diformismo sexual. En la base de los brazos se va a mostrar en la superficie un arreglo bifacial de serie de pápulas o pápilas, que es lo que le va a ayudar a la respiración. En la parte oral se van a encontrar las placas amburacrales, y estas van a tener a su vez presentes dos hileras de espinas. Estas hileras de espinas dobles van a ser como una característica diagnóstica que la permite diferenciarse de otras estrellas como de paria piramidata. El cuerpo generalmente en la superficie está cubierto con glándulos en la superficie. El objetivo que delante de ese trabajo fue distribuir y identificar la morfología e histología de los órganos del patario unifacialis y la descripción de la función de los organismos. El área de recolección de los organismos fue la playa pichilingue que se encuentra en la bahía de La Paz, y como parte de la metodología, lo primero que se hizo fue que se extranjeron tres individuos, patario unifacialis, por medio de buceos libres. Estos se pusieron en un recipiente plástico con agua de mar, al cual se le hizo recambio de agua constantemente, y con ayuda de un aerador para mantenerlo vivo y así traerlo al laboratorio de genética que creo que es el celular de La Paz. En cuanto al proceso histológico, se comenzó por la disección. Se hicieron cortes a lo largo de todos los brazos y del disco central. Se extrajeron también órganos como gónadas, estómago intestino. Los cortes se hicieron de aproximadamente un centímetro cúbico y se metieron en listo casete. Para la aplicación se metieron en Davidson para que se descalcificaran durante 72 horas. Después de este proceso se hizo un lavado con agua corriente durante 24 horas y se preservaron en el tono del 70% durante una semana. Se deshidrataron alcoholes con concentraciones crecientes a partir del 70%. Se hizo un aclarado con cifresol y la infiltración e infusión con parafina líquida. Después de eso se realizaron cortes en el micrótomo con un grosor de 5 micras y se hizo un secado después del baño y flotación. Se hizo la desparafinación y la hidratación. Ya que se cumplió todo este proceso, lo que nos correspondió hacer fue la función que elaboramos en el laboratorio de Michilingues. Fueron tres tipos de tensiones, Gerdinche, Safranina O y Amatoxilina de Ocina. Para las tres tensiones los pasos que siguieron en común fueron la deshidratación, el aclarado y el montaje. Bueno, las tensiones que se realizaron, como ya mencionó mi compañera, es en Matoxilina Férrica de Weaver, Eosina Fleoxina. Esta tensión se realizó metiendo 10 minutos en un baño de Matoxilina Férrica de Weaver. Después la pasamos en agua corriente durante dos minutos, siguiendo unos baños rápidos de agua certificada al 1%. Posteriormente otra vez en agua corriente por un minuto. Luego se le dieron 5 baños rápidos en bicarbonato de sodio y posteriormente un minuto de agua corriente otra vez para finalizar en Neoxina Fleoxina durante 30 segundos. El proceso de deshidratación y aclaramiento es muy similar en los tres procesos de tensión. Son tres diferentes concentraciones de alcohol etílico, uno al 95% que se dieron 15 baños, uno al 100% que era uno y 100% dos. Y el aclaramiento se dio con citrisol, con citrisol uno, citrisol dos y citrisol tres, permaneciendo tres minutos en cada una. Para Zafranina O se metió también en Matoxilina Férrica de Weaver durante siete minutos, en agua paña de agua corriente dos minutos. Posteriormente se pasó a ver de rápido a una concentración de 0.01% durante tres minutos. Seguido de ácido acético a una concentración del 1% y al Zafranina O durante cinco minutos. Como mencionamos el proceso de deshidratación y aclaramiento es igual, simplemente cambiamos la concentración del 100% en dos minutos en lugar de tres. Y la última tensión que fue la tensión de Jerovici también se realizó con la Matoxilina Férrica de Weaver durante cinco minutos. Agua corriente durante un minuto, el colorante de Jerovici se usó durante tres minutos. Y el agua corriente un minuto, finalizando con ácido acético a la concentración del 1% durante cinco minutos. Al finalizar esto, de la deshidratación y el aclaramiento se hizo un montaje por medio de... Y se fijaron las muestras. Se dejó secar la resina durante una semana. Ok, para obtener representados, después del montaje de las bombillas se observaron estas con el microscopio óptico. Y se identificaron varias estructuras. Estas estructuras son perteneces al menos a los aparatos de fatalismo facial y se encontraron algunas estructuras de aparato digestivo y de aparato reproductor. Para empezar con esto, en aparato digestivo se encontró el estómago pilar que está presente aquí. Tenemos un epitelio nominal con enterocitos altos que poseen más bolas mucosas, con una coloración roja más intensa en esta porción del tubo digestivo. Y con presencia de microbulosidades, las microbulosidades se alcanzan a ver un poco en esta parte. No en todas las zonas más presentes. Esto conforma todo el epitelio y se puede ver claramente las mucosidades. Estas mucosidades se vinieron de rojo gracias a la sapranina O, que es una técnica especializada para tener estas zonas mucosas. Hacia la zona basal del epitelio tenemos la capa simunfosa, que está conformada por el tubo digestivo de laxo. Y después de esta tenemos la capa muscular externa con fibra de músculo liso. Para posteriormente seguir con el epitelio, con la zona apical hacia la cavidad externa que se está en la interna. Como característica diagnóstica, la principal fue la presencia del glándula cis de la secreción mucosa. Gracias a la sapranina O. Y en esta parte del estómago, bueno, las estrellas como lo dijo mi compañera, tienen dos estómagos. Un estómago gartero que es abertible y un estómago pilórico. Que en este empieza la secreción de sustancias enzimáticas para la digestión del bolo alimenticio. Siguiente con el aparato del intestino, tenemos el intestino, en el cual, es esta porción de aquí, en el cual se identificaron al menos las tres regiones. En esta presento dos, no se pudo identificar tal cual las zonas o las regiones del intestino por falta de recursos bibliográficos, pero tenemos que son diferentes por las características que presentan. Todo este epitelio luminal de intestino presenta núcleos vasófilos. Es un epitelio clínico pseudoestantificado. Con células altas, con núcleos vasales y con núcleos religiosos de expresión. También presenta la capa simulcosa, formada por tejido conjuntivo laxo. Y en esta sección del intestino nos dejamos en contra de la capa de músculo liso, pero se controla en la del estómago. Y en bibliografía nos apoyamos y decía que en todas las capas del producto de la plaza cerebría presentaban esta característica, aunque no siempre fuera liso. También concluye con el epitelio celómico. Y en esta porción del intestino empieza la absorción de nutrientes en las células en el epitelio luminal para después proseguir con el paso de estos nutrientes a la cavidad celómica y redirigirlo a todas las demás, a las hemazones del estómago. Otra, una tercera región del intestino es el tubo digestivo que corresponde a la parte fóndica del tubo. Se identificó gracias a las ondulaciones y a su forma sinuosa muy prolongada, sobre todo el epitelio. Y, bueno, el epitelio es cilindro de los celólicos ratificadores, el nombre también es el epitelio luminal, dárse la luz del conjunto que se puede ver en la parte de aquí. Esta parte del intestino es mucho más estrecha y es donde se va a realizar toda la absorción de los nutrientes faltantes en el bolero de medicina. También tenemos un epitelio celómico del epitelio. Una de las características que se pudieron encontrar para identificar a todas las regiones del intestino fuera la presencia de zonas mucosas. En esta última zona del intestino, la presencia de zonas mucosas fue escasa. Se alcanza la urea de los caráquines, a diferencia de fuera del salón. A diferencia de esta otra zona, donde la mucosidad es bastante vera. Hay muchas mamás, que en esta también es un periodista. En contraste con el epitelio, con el estómago pilórico, que es esta parte de aquí, se ve una secreción mucosa mayor, superteñida de rojo, por safranín. En contraste con el aparato reproductor, se encontraron películas ováricos, por lo que él lo realizó por tamaño homogéneo. Está limitado por una pared polar bastante delgada. Y esto es a su vez, cada abogoncito presenta un núcleo y un nucleolo presente. Ese nucleolo es periférico. Y el espacio que existe entre los ovocitos, el espacio blanco, es el espacio luminal, el lumen. Con la discusión, vamos a clasificar a la estrella como que se encontraba en fase de magnés. Se realizaron también los fuertes de brazo. Esto lo dividimos en tres. Se realizó una en la sección proximal, una en la sección media y una en la sección distal del brazo. En esta presentación solo estamos presentando la parte proximal. Y en esta podemos apreciar tejido conjuntivo de eso, marcado con BCD. Este es el pie ambulacral, aquí en la presencia. Esta es la presencia de hocículos. Aquí tenemos músculo liso multidireccional. Un epitelio, el lumen. Y es... Bueno, estas estructuras, la estructura del pie ambulacral. Está apoyada en una ampolla, que está marcada con la letra A. Esta ampolla es donde se ve el espacio vacío. Es la que permite, hace la contracción de la estructura, hace un bloqueo. Y con el bloqueo genera que el agua, el conducto del agua, se redireza directamente a los pies ambulacrales que terminan en ventosa y se prolonga lo que genera el movimiento. En esta imagen de la derecha podemos observar los hocículos. Los hocículos son las estructuras que se encuentran en la dermis, que forman el endoesqueleto. Están formadas un 86% de carbonato de calcio y en menores cantidades de porcentaje por magnesio y sulfato cálcico. Bueno, esta estructura está teñida con tensión de Herubishi. La anterior, donde se observan los hocículos, también está con Herubishi, pero a un menor aumento. Aquí podemos observar la 40 y aquí a un aumento, a un objetivo de 10X, perdón. La estructura que se encuentra del lado izquierdo, eso solo la incluimos en el trabajo como una estructura descriptiva, ya que no logramos hacer la identificación de la misma por falta de recursos bibliográficos. Para la discusión y conclusiones, tenemos que varios autores que han estudiado el sistema digestivo de la glasa cerebroidea coinciden en que presentan siempre la cómoda de las cuatro capas del conducto en el mismo orden y casi con las mismas características. La capa mucosa como un epitelio luminal, epitelio sobreestratificado con microvelocidades, que a veces suele ser un epitelio cilíndrico simple con microvelocidades o cariocles. También la capa de tejido conectivo y la capa de fibras musculares. En nuestra identificación no se observa, pero en esta capa suelen presentar clexos nerviosos que le dan movimiento a todo el epitelio para una mejor movilización del polo alimenticio. Y por último, la capa de epitelio de revestimiento ozonómico. Se identificaron secciones del estómago piróvico y tres regiones del intestino. Las diferencias que tomamos en cuenta para su identificación fueron que las regiones del intestino muestran distintas posiciones de los núcleos, que eran basales, y la presencia o escasez de glándulas de sus mucosas es el citoplasma. En el fondo del intestino, la forma del epitelio en forma sinuosa está restringida a los canales comprimidos entre un grupo y otro. Y a diferencia de esto, como ya les dije, el estómago piróvico cuenta con abundantes zonas mucosas y el tratomodo de sus núcleos se expande en todo el citoplasma. Ok, en cuanto a la pregunta, el productor femenino, como les había dicho, este organismo se clasificó como etapa de caduría. De acuerdo al trabajo de Herrera, en el 2005, a su tesis de maestría, trabaja con el hilo ejemplar materiali facialis y despega las etapas del ciclo reproductivo. Este es el video y presenta las mismas características que encontramos nosotros en las caminillas. Va a tener un núcleo de la célula con un núcleo periférico. Los películos que se encontraron están generalmente llenos de bocitos, haciendo así, reduciendo su estuación luminal y con una pared toda la teclada. ¿Quieres empezar a la lengua aquí, por favor? Esta fotografía es la que nos muestra que el organismo estaba en etapa de madurez. Porque a comparación de otras fotografías, igual en la bibliografía, por ejemplo, en la etapa de desove o post-desove, la pared tonatal era más gruesa y fregada. Y los ovocitos eran de un tamaño amorfos y había muy pocos dentro de los moléculos ováricos, abriendo así un espacio luminal más grande entre ellos. Bueno, lo de los cortes de los brazos, los ovocículos, como mencionamos, la constitución que estaba formada por carbonato de calcio, es lo que la mención de Gerovici les da a esa coloración, como blanquizca en medio del buscan. Y estos son los que facilitan el músculo, facilita el músculo liso que presenta, pero facilita el movimiento, el crecimiento de los brazos. El lado de ese crecimiento que presentan las estrellas, lo podemos describir por la alta cantidad de espacio que ocupan estos ovocículos entre el tejido conjuntivo y la menor cantidad de músculo liso que se encuentra.